¿Cuál es tu relato de Puerto Colombia? ¿Qué es lo que tú sabes que recuerdas? Tu abuelo, tu padre, alguien te contó, en la historia te contaron. Ven a Puerto Colombia para que veas una transformación social, lúdica y además colectiva, porque es que no solo es arquitectónica, no solo son los espacios. La gente de Puerto Colombia se ha transformado. Yo te invito. Ven.